Los tiempos de adolescencia demuestran ímpetu cuando de fútbol se trata, no dejan pasar una sola jugada porque demuestran ser los mejores en la cancha de juego, así se realiza el hexagonal de fútbol categoría 13 en el barrio La Floresta. Si ya llevamos nueve torneos acompañando el hexagonal de veteranos y de abierta, también con la juventud del proceso de formación de los campeonatos municipales. La motivación es evidente cuando se trata de enfrentarse a otros equipos de la ciudad, estos adolescentes son productivos aún en el tiempo de vacaciones. El hexagonal de la floresta de mayores y de veteranos va entre 29 y 30 años, entonces nunca habían tenido la oportunidad los jóvenes, ahora se la estamos dando y la verdad que la han sabido aprovechar. Ellos vienen del proceso de los municipales y ya vienen con equipos conformados, se reforzaron en algunas líneas y han sido muy buenos partidos, como usted acaba de estar observando, el rendimiento es bueno. La segunda fecha se cumplió y este torneo categoría 13 años avanza con satisfacción en seis equipos del puerto petrolero. Gracias. Gracias.